Hola chicos y chicas, yo soy ZapZap y este es un nuevo video Bueno chicos y chicas, el día de hoy me encuentro con mi amiga Noemi La cual conocí la semana pasada en el paseo que realizamos acá El reto consiste en que pues ella me va a tener que maquillar en 3 minutos En 3 minutos con los ojos vendados No se como voy a quedar la verdad, supongo que voy a quedar fatal Pero bueno, ese es el reto que ella me puso porque no le contesté un mensaje en Whatsapp Me demore como, ¿cuánto? 15 minutos 15 minutos en contestarla, así que esto va a estar bueno o malo No se como saldrá, pero vamos a empezar con la destrucción facial Así que, emoción Y bueno, son exactamente las 5 y 57 5 y 56 Y vamos a empezar el reto, vamos a poner el cronómetro para que esto sea más ilimitrizante Más chup Bueno, ella Noemi se encuentra con los ojos vendados Ella no ve absolutamente nada, nada es nada Y vamos a empezar con el cronómetro, tenemos 3 minutos Vamos a poner el iniciar y vamos a empezar con la masacre facial Ya, ya está Iniciado Vamos, su esponja Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, ¿dónde está la esponja? Aquí está Ya, dale Y va, vamos a empezar con este, este va, se va por toda la carita ¿Esto es polvo? Ya Ya, ya está 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 Ahora sí ¿Por qué? por favor, el reto es que si el maquillaje queda lindo, ella no me va a poder maquillar pero obviamente me va a quedar fea pero si el maquillaje se queda horriblemente feo ella me va a maquillar también ahora me falta el rubor ok, pero si ahora aquí se la toma hace así un poquito de cara un poquito un poquito asúate una vibración de la cara listo me fue labial, labial me coge el color que me la hace eso es todo ay que narios si ya se ha rompido por favor no no veo nada Esa espesa Oh por diodio que hice Perdónenme chicos En serio que no puedo con eso Es que no veo nada A ver Que estas haciendo por diodio Después el niño aparece El niño creo que esta Para ceja Para ceja donde esta En el dedo de para ceja Ok ya sigue sigue No pero ¿Dónde están tus pestañas? Aquí están mis pestañas Ya esta suficiente Ya Si queda bien rizado Ya sabes Ya es una pesta Tu cejas Osea No voy a aconsejar Ya creo que voy a terminar Como boni pardo Yo creo que si me va a hacer el maquillaje Si porque yo se que estoy Haciéndolo de contra mal Si que por favor se cuesta Como angli Ya se cumplio Se cumplio la obra Si tiempo agotado Ya vamos Ya yo tengo Y así que No voy a disfrutar Pero no puedo creer que haya hecho eso Si exacto es una obra de arte magnífica Tengo las cejas por acá Por favor contratenme Parecen las cejas de Grimmers Pero no puedo creer que haya hecho eso Pero ya llegó el momento de mi venganza Así que yo le voy a maquillar a ella con los ojos Si como dije hace ratos Que si el maquillaje quedaba horrible Y en verdad quedó feo Así que Yo voy a hacerlo Así que Empecemos con mi venganza Entonces ya lo voy a hacer ahorita Díganos en los comentarios Por favor Al final vamos a ver Al final Quien quedó mejor Ajá Si a mi O ahí O ahí Ya Y así que Ok no veo nada Si a mi está corriendo todo ahora Ya está corriendo ya no? Si Ven a mi Ay no voy No puedo creer mucho No yo si sé maquillar perfectamente Así que no me dios que no Voy a arrastrar Ya lo soy No me lo maquillo Ya ¿Vasí a veces? Bueno yo lo mejor no es con la cara Necesito sombra Sombra aquí está ¿No? ¿No? Estaba haciendo Ya 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 Dale Voy a arrastrar este color Porque este color le va a tener bien ¿Ves? ¿Si lo ves? Ah soy yo rojo con la foto Esta es la cuenca No no la cuenca Llevamos con el minuto Ya cuantan cuantan Voy a dar un minuto Ya listo A ver si necesito un bronceador Oh my god ¿Dónde está bronceador? 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 Ok ya tengo acá ¿Dónde está bronceador? ¿Dónde está bronceador? ¿Y aquí? La nariz está bien Cae la papá Ahora lo puedo cortar Ya Ahora ¿Está bien? ¿Este está bien Ajá Entonces no te la ves ¡Guau! Ya Espera, espera, no me cierras, mi cerrad Bienvenidos La ponía Mira hoy Muy sexy con los labios Parca ósea Ahí está. ¿Aveal? Lo que necesita es Rimmel. Rimmel, Rimmel. Ahora puedo creer que está. ¿Puedo cambiar Rimmel? Es que es así. Pumate. Ay. Ya. Necesito delineador. ¿Qué es esto? Lápiz, lápiz, lápiz para delinearte. Aquí está. Ya quedan 29 segundos. 29 segundos. 29 segundos. Así que muertos. 3, 8, 7, 6, 5, ya está. Ya. Ya terminé. 3, 2, 1, 0. Y... Es así como quede, chicos. ¡Ay! ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto? ¿Puedo creerlo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Dracula! 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 Estamos acercándonos para que vean nuestros maquillajes súper perfectos en 3 minutos. Aquí lo veo mejor. Definitivamente. Yo te hice una porquería en la cara de mi. Es un desmadre. Ay, que hora he llorado. Así que, chicos, ya sé que ustedes pueden comentar a quién le quedó mejor el maquillaje. Sí, por favor. Por favor. Bueno, chicos, eso fue el video de hoy. El reto que cumplí. Ya está reto cumplido, así que no me digas nada más. Estamos hechas una porquería. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado muchísimo este reto. Y nos vamos con estas caras de súper divinas. Súper, súper maquillosas. Y nos vemos en la próxima, así que no se olviden de activar la campanita. Y también de suscribirse en la parte de abajito. Ya saben que a Noemi lo pueden seguir en Facebook como Noemi Sabino Ramos. Y a mí como Sandy Lucas Lucas. Y todas las redes sociales lo voy a dejar en la parte de abajito para que ustedes lo puedan seguir. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Besitos. Los queremos. Chao. Y bueno, hoy vamos a empezar con el reto y son exactamente las 5 y 5. Sí, bueno. Por favor, yo parezco. No sé que hubiera comido algo. Drácula, Drácula. ¿Dónde sale? No. Aceite. Aceite, aceite. Vamos a buscar aceite. Chao.